Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas cualquier noticia que publique, ahora si, comencemos. Municipal hará remodelaciones en el estadio El Trébol de cara al torneo Apertura 2019. El departamento de mercadeo de los Escarlatas confirmó los trabajos que ya se comenzaron a realizar para ampliar la General Sur del Estadio El Trébol. Se espera que en los próximos meses sea habilitada la General Sur la cual tendrá un aforo aproximadamente de 2.000 aficionados. Con esto el Estadio El Trébol tendría una capacidad total de 9.000 personas. En lo personal espero que la ampliación sea de acuerdo a una futura y mejor remodelación como la que habían dicho y no solo construir raderíos a lo loco y sin un diseño bonito, habrá que esperar para que el club informe si siguen los planes de la remodelación que podría llegar a albergar hasta 35.000 personas, o al menos que le pongan detalles como butacas y publicidad electrónica, de ser así yo les traería la información al canal. Pasando a otra noticia, la selección jugó este viernes su último partido en Francia tras el torneo Esperanzas de Toulon. La Sub-23 goleó 4-1 a Vareín en un duelo amistosos en la ciudad de Francia, donde terminaron su participación en el torneo anterior, los goles de Guatemala fueron de Snaidi Zúñiga y un hat-trick del delantero de Municipal, José El Flaco Martínez. Me alegra mucho que el Flaco haya anotado después de tanto tiempo al pasar por una fuerte lesión y espero que el Flaco Martínez siga mejorando y le vaya muy bien en esta apertura y con Nacele, ya que no tenemos un referente del gol en la selección después del retiro del pescado, pero bueno, se vienen torneos importantes, como la Copa Premier y la Liga de Naciones, y de verdad espero que le vaya muy bien, suerte Flaco. Gracias por ver el video, te invito a que le des like y lo compartas con tus amigos, adiós.